Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Dayana Castillo y bueno, me encanta poder hablar con ustedes el día de hoy, empezar este reto con un tema que me gusta mucho y es el tema de las adicciones alimentarias. Las adicciones en general a las drogas y a otro tipo de sustancias socialmente, pues para nosotros es claro que está mal dentro de nuestra sociedad. Y si ustedes tienen un familiar en su entorno que, no sé, que tenga este tipo de condición o problema, pues es absolutamente normal y consciente que uno como familiar, amigo, lo llame y le dé un feedback sobre por qué esto está mal, por qué debe dejarlos, por qué debe alejarse de este tipo de sustancias. Sin embargo, a nivel social, el tema de la adicción a los alimentos no es punitivo. Si nosotros vemos una persona consumiendo una galleta ultraprocesada, un ponquecito, un pastelito con una bebida gaseosa lleno de azúcares, lleno de sustancias que son negativas para nuestra salud, pues socialmente no lo vamos a decir, no lo vamos a llamar y le vamos a dar un gran speech y un gran diálogo sobre por qué no consumir este tipo de productos. Porque dentro de nuestra sociedad, este tipo de productos son socialmente aceptados. Y son socialmente aceptados porque desde mucho tiempo para acá, estos productos existen dentro de nuestra sociedad. Nos hemos adaptado a ellos. Si estamos en la oficina y tenemos una vending machine, vemos que dentro de la vending machine hay un montón de estos productos llenos de azúcares, harinas refinadas, grasas no saludables, aditivos, que hacen parte de nuestra ahora cultura alimentaria de Occidente y que son normales dentro de la alimentación. Entonces, asimismo, si vamos a una tienda cerca, está llena de este tipo de productos y se ha vuelto normal porque también la industria de alimentos ha hecho mucha publicidad para hacernos creer que esto es absolutamente normal y que incluir este tipo de productos dentro de nuestra alimentación es absolutamente normal. Que nosotros deberíamos comer de esta forma y que deberíamos consumir snacks, este tipo de snacks, para controlar la ansiedad. Entonces, que el tema de la ansiedad también está relacionado con las conductas con las cuales empiezan los procesos adictivos. Entonces, socialmente, nosotros no rechazamos el proceso de adicción a los alimentos. Si nosotros vemos a una persona consumiendo este ponquecito con una gaseosa, pues no le vamos a decir absolutamente nada porque ya está instaurada dentro de nuestra sociedad que esto es completamente normal. Entonces, este tipo de productos que están inmersos dentro de nuestra sociedad y que consumimos de forma frecuente generan dentro de nuestro organismo dos cosas principalmente. Una es el efecto y la secreción de una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, sobre todo los alimentos que son altos en azúcares, altos en harinas refinadas, generan una sensación de placer dentro de nuestro organismo generando este neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, si nosotros, y si aparte de eso nosotros utilizamos cada vez que estamos tristes, que estamos estresados, que tenemos algún problema, generamos el hábito de consumir este tipo de productos, vamos a ir haciendo un proceso de relación de secreción de este neurotransmisor con este tipo de alimentos, sobre todo si tienen azúcar, porque aparte de eso, los productos que también son altos en harinas refinadas y en azúcar van a generar dentro de nuestro organismo una cascada hormonal diferente y una cascada hormonal relacionada con la insulina diferente. ¿Eso qué quiere decir? Es que cada vez que nosotros consumimos productos que son altos en carbohidratos, altos en azúcares simples, nuestro cuerpo va generando una cascada insulinémica distinta y un estímulo sobre esa insulina frecuente y distinto. ¿Eso qué va a hacer? Manda un mensaje a tu organismo de secreción de unos ritmos diferentes de esa insulina o secreción de una cascada insulinémica muchísimo mayor. Entonces, esto en el tiempo lo que hace es que tu cuerpo empieza a sentir la necesidad del azúcar o de los carbohidratos, una necesidad mayor que realmente no existe, que es una necesidad que se da o que tú sientes la sensación porque has hecho un estímulo y has adaptado tu cuerpo a que genere esa cascada insulinémica. Entonces, tu cuerpo te va a pedir muchos más carbohidratos cuando eso de verdad no existe. Entonces, partiendo de esto, partiendo del efecto que tiene dentro de nuestros neurotransmisores y partiendo del efecto que tiene dentro de nuestras hormonas, es que se empiezan a generar efectos psicosociales que nos hacen pensar que somos adictos o que tenemos conductas ansiosas o que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, una de las cosas que yo les digo siempre, digamos que cuando estoy tratando un trastorno de la conducta alimentaria, siempre descarto en un principio que este trastorno haya sido causado por una alteración hormonal previo a causarse el trastorno de la conducta alimentaria. Eso no quiere decir que el trastorno de la conducta alimentaria no exista, sino que el cuerpo te genera un efecto de que te pide muchísimo más azúcares. Entonces, tú experimentas como es que no me puedo controlar, tengo que comer. Hay personas que me dicen, no, es que yo me levanto y soy súper saludable hasta el mediodía, pero ya a las 3 de la tarde es lo que se me aparezca, como panes, dulces, azúcares, me dan muchas ganas de dulce. O las personas también que me comentan que después del almuerzo les da muchísimas ganas de comer dulce. Todos estos comportamientos y estos mecanismos son un indicativo de que algo hormonal no está funcionando de forma correcta. Entonces, si tenemos estas conductas ansiosas o si cada vez que nos estresamos recurrimos a comer este tipo de alimento y tenemos este mecanismo de compensación, seguramente hay que investigar primero qué está pasando a nivel hormonal, qué está pasando a nivel de los neurotransmisores, cómo hemos adaptado nuestro cuerpo en el tiempo a relacionarnos con estos alimentos. Entonces, volviendo al tema de las conductas ansiosas, cuando yo tengo pacientes, cuando llegan pacientes a mí que me dicen, no, es que soy una persona ansiosa, tengo una conducta ansiosa, lo primero, lo primero que uno debería mirar es cómo han sido los hábitos, cómo ha sido la alimentación y hacer unos cambios iniciales en la alimentación para identificar si solamente con estos cambios y con el estímulo positivo, es decir, cambiando la alimentación y dándole al cuerpo un ambiente hormonal adecuado, la ansiedad desaparece. Y en el 80% de los casos, hablando desde mi experiencia personal, desaparece. ¿Por qué? Porque los procesos ansiosos y los procesos relacionados con ganas locas de comer, conductas de este tipo, están muy relacionadas con el estímulo que le damos de alimentos a nuestro organismo. Entonces, y de esto y del tema de las conductas adictivas, se ha estudiado, ya se ha empezado a estudiar un montón. De hecho, hay estudios que se han hecho en ratas, digamos que en humanos ha sido muy difícil estudiar esto porque es antiético, pero en ratas se dieron sustancias hipoactivas muy potentes y se compararon con agua con azúcar. Y se dieron cuenta que cuando se daba agua con azúcar, las conductas adictivas en las ratas eran muchísimo mayores. Entonces, es por eso que nosotros debemos cuidar muchísimo cómo es la forma como nosotros nos alimentamos. Aparte de eso, si nosotros vivimos en un ambiente muy estresante, el estrés también genera una cascada hormonal que hace que nuestro cuerpo esté mucho más predispuesto a hacer una demanda mayor de alimentos altos en azúcares que usualmente vamos a atender a consumir alimentos ultraprocesados, altos en azúcares, grasas, aditivos, harinas refinadas, que va a hacer muy dañino este efecto para nuestra salud. Entonces, como ya se me está acabando el tiempo, voy a dejarles algunos tips muy puntuales para mejorar este tipo de comportamientos. Uno es alejarse de los alimentos que ustedes consideren que les esté generando una conducta adictiva. Entonces, por ejemplo, es que a mí me encanta el pan y quiero comer pan todo el día, entonces aléjate del pan, evita el pan. Dos, comer tres veces al día. Comer tres veces al día para mantener un ambiente hormonal un poco más estable y evitar darle a nuestro organismo tantos estímulos. Tres, no comprar alimentos que no son saludables o que nos van a hacer daño, que sabemos que nos van a generar una conducta de comer más y más y más. Porque si los tenemos disponibles y no hacemos una buena distribución de nuestra alimentación, vamos a tender a consumir un poco más de esto. Dormir bien, evitar estar estresado o controlar nuestros picos de estrés, respirar. Y creo que con esto terminamos el tema y ahí seguimos en contacto. Que tengan un bonito día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.